Cuando yo me siento No soy que no soy seguro Y yo sé que llegaré hasta el final Siento una mirada Que se impone cara a cara Y mi corazón comienza a palpitar Puedes llegar Tienes en tus manos la tarea De llegar a ser tus sueños realidad Y sentirás Que el alma eres amor y que eres vida La esperanza es la clave para andar Porque tú eres la meta final Sigo mi camino Voy por un solo sentido Me sonrío y ya no siento soledad Una mano amiga Que ya tuvo su partida Me enseñó las alas de la libertad Ya tengo la llave Pues tú y yo somos la clave La unidad es del principio y el final Donde triunfaremos Protagonistas seremos Porque tú y yo somos la meta final Puedes llegar Puedes llegar Tienes en tus manos la tarea De llegar a ser tus sueños realidad Y sentirás Y sentirás Que ya no eres amor y que eres vida La esperanza es la clave para andar No hay nada inalcanzable No hay nada imposible Tienes que creer que lo puedes lograr Puedes llegar Puedes llegar Tienes en tus manos la tarea De llegar a ser tus sueños realidad Y sentirás Y sentirás Que ya no eres amor y que eres vida La esperanza es la clave para andar Puedes llegar Tienes en tus manos la tarea De llegar a ser tus sueños realidad Y sentirás Y sentirás Que ya no eres amor y que eres vida La esperanza es la clave para andar Y sentirás Tienes en tus manos la tarea De llegar a ser tus sueños realidad Tienes en tus manos la tarea 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 Tienes en tus sueños realidad Y sentirás Tienes en tus manos la tarea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.